Son las quintas jornadas de divulgación científica y académica que venimos organizando, como su nombre lo dice, quintas jornadas, ¿no? ¿Qué pretenden estas jornadas? Estar haciendo una socialización a nivel de las diferentes escuelas de enfermería a la cual esta escuela pertenece, que es la asociación, poder estar divulgando todo lo que es la producción, que desde los proyectos de extensión, de investigación, de prácticas sociocomunitarias, podamos estar realizando en el marco de los proyectos de investigación o programas de investigación que esta área académica posee. Y a la vez poder estar implementando la difusión de lo que es la producción de nuestros egresados a través de lo que es el trabajo final de licenciatura, que es un proyecto de investigación que los alumnos desarrollan en quinto año y es con el cual ellos se reciben mediante la presentación, la defensa y la valoración del mismo. Y en estas quintas jornadas, ¿cuáles son algunas de las líneas temáticas que aparecen en estos trabajos, en estas investigaciones y proyectos? De lo recibido, que son más de 30 trabajos, felizmente, tenemos líneas de investigación y básicamente se resalta en un gran porcentaje aquellos que tienen que ver con la simulación clínica, con la biosimulación, que es algo que trajo muy aparejado en nuestra nueva etapa de la disciplina, la pandemia en sí, también todos aquellos estudios que tienen que ver con los aspectos psicológicos del personal de enfermería, con la pandemia, aquello que tiene que ver con la atención primaria de la salud, aquello que tiene que ver con la praxis docente en la formación de los futuros enfermeros y licenciados en la enfermería. Decíamos recién que es la edición número 5, ¿cómo ha ido creciendo esta iniciativa que lleva adelante la escuela? Bueno, esto es algo muy importante dentro de la escuela y yo, para decirlo, quiero informar, no informar, sino que hace más de 20 años que estoy como director de la escuela y bueno, hemos producido estos últimos años estas jornadas de investigación porque a la par tenemos una acreditación dentro de nuestra disciplina que somos una de las pocas en el país que hemos acreditado por el máximo que son los 6 años. Y ustedes saben que en los procesos de acreditación uno de los criterios que marcan los estándares es poder hacer participación en investigación, en extensión, pero básicamente lo que es la difusión de estos resultados en diferentes eventos. Entonces nosotros no queremos estar afuera de lo que es a nivel país esta difusión. Por eso lo hacemos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.